Mi nombre es Lina Mercedes y soy de Laboratorio de Teatro Campesino Indígena de Tabasco. En las clases dan danza, biomecánica, actuación, memorización y otras cosas. Mi sueño es ir a México a presentar una obra. Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel. Soy del semillero perteneciente al municipio de Comalcalco, Tabasco. Se imparte lo que es la arte de la música tamborilera, lo que es tradición. También se imparten clases de flauta de carrizo, el origen tabasqueño, lo choco más que nada. Una experiencia muy bonita, la verdad, estar en un escenario de este nivel es algo muy bonito. Tengo un sueño, para mí es una emoción de seguir avanzando más que nada en este ámbito tamborilero y llegar a formar un propio grupo mío más que nada. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!